Música Estamos aquí en la plaza, estamos protestando contra Monta del Plata, desde esta esencia de protesta, porque los compañeros vinieron a trabajar en marzo, se les prometió una cantidad ahí en Belgrado y cuando llegaron aquí estuvieron mayo y junio trabajando y no se les pagó nada. Se fue recién en julio cuando empezaron a protestar y no se resolvió absolutamente nada. Y Zunka fue incapaz también de resolverlo, Zunka llegó hasta donde llega la ley, que es reclamar mayo y junio, pero no reclamaban lo que se les prometió ahí en Serbia. El Ministerio de Trabajo, por supuesto, tampoco solo reclama mayo y junio, no reclama a nadie lo que se les prometió. Ni mucho menos reclaman que en julio también estuvieron aquí, que no estuvieron porque querían, sino que querían trabajar y no se les permitió. Y entonces de 70 servios, que eran ellos 5, que están desde julio pasado protestando, pusieron una denuncia, otra vez hay una abogada que encontraron en el instinto telefónico, pusieron una denuncia, desde julio están protestando, en noviembre hicieron una huella de hambre, van a salir un poco los periódicos y tal, pero el apoyo ha sido bastante limitado, aparte de algunos sindicatos y anarquistas que hemos estado apoyando todo el rato, el resto de los medios de comunicación ha sido muy escaso. Entonces ellos siguen esperando, han tenido que cambiar las visas, han tenido que cambiar los billetes de avión, y entonces, están en un país que no conocen, con un idioma que no conocen, no se les arregla nada, y están reclamando, tienen un juicio pendiente, que no tienen fecha de juicio, no saben, si el juicio no tiene fecha antes del 19 de mayo, que se tienen que marchar, ¿qué va a pasar? Porque ya cambiaron una vez el billete, y ya no se puede quedar más, sin sacar un billete nuevo. Y el tema es que ellos tienen que estar aquí, para la vista preliminar del juicio, que no se sabe cuándo es, entonces hemos venido aquí a protestar, en frente de Montes de Plata, a molestarle, y a entregarle panfletos a todos los trabajadores de Montes de Plata, que se enteren de todo lo que está pasando, que todos se han enterado bien, porque hemos repartido un panfleto, y hoy hemos repartido otro panfleto distinto, y tanto les ha jodido que han llamado a la policía, el primer día vino la policía, simplemente nos sacó el número, pero hoy ya vino la policía con una orden del juez, que nos teníamos que alejar de esta plaza, antes de que cayera el sol, porque la plaza es propiedad privada. Entonces está, hemos tenido que venirnos a la acera, a seguir protestando, pero de seguro que el lunes, mientras podamos, volveremos a estar aquí, a repartir todos los panfletos, y hacer todas las acciones con la fuerza que contemos, hasta que la empresa agarre el teléfono, y llame a la abogada, e intente llegar a un acuerdo, para que esta gente se pueda ir ya, o tengamos el juicio, y esta gente se pueda ir ya, o nos juntemos cientos y cientos de personas, y prendamos fuego a todo este edificio, y a toda esta banda de canallas, porque es una gran putada, que estén estos tipos al otro lado del mundo, y están aquí, porque estos no eran putas, que tienen abogados que cobran 5 o 6 veces más, que esto es lo que la gente está reclamando, los tienen aquí puteados, desde Arrella Riva, miran abajo y mandan a sus abogados, mandan a sus espirros policías, a que echen a la gente de la plaza, y ni siquiera se dignan en bajar a hablar, unos putos cobardes de mierda, eso es lo que son. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.